Día 9. Pon en práctica tus creencias. As things stand, more people today believe in self-care and healing than ever before. Their belief system has shifted in a life-supporting direction, but this isn't enough to achieve healing. We must put our positive beliefs into action. When you activate any belief, positive or negative, your cells get the message immediately. Tal y como están las cosas, hoy más personas creen en el autocuidado y la sanación que antes. Su sistema de creencias se ha desplazado en una dirección que sustenta la vida, pero no es suficiente para lograr la curación. Debemos poner nuestras creencias positivas en acción. Cuando activas cualquier creencia, positiva o negativa, tus células reciben el mensaje inmediatamente. La buena noticia es que el sistema de curación que suporta tu cuerpo tiene una inteligencia inmensa de su propia. Lo que esto significa es que la curación ya es holística, llegando a todos lados, conociendo tanto de ti como de ti. La buena noticia es que el sistema de curación que sustenta tu cuerpo tiene una inmensa inteligencia propia. Lo que esto significa es que la sanación ya es holística, llega a todas partes y sabe tanto sobre ti como tú mismo. Una vez que lo asimilas, verás el poder enorme y mayormente oculto de la conexión mente-cuerpo. La negación y hermosla es que el cuerpo es un objeto de curación que no hay ningún control over y often no sympathie con. Lo que necesitamos es un cambio en la creación que empieza con la base pero profunda truth. Una vez que intenta heal, la healing ha comenzado. Nuestra negligencia y hábitos dañinos, nuestras malas decisiones y emociones tóxicas son lo contrario a la sanación. Actuamos como si el cuerpo fuera un objeto complicado sobre el que tenemos poco control y a veces ninguna compasión. Lo que necesitamos es un cambio de creencias que comience con una verdad básica pero profunda. Cuando tienes la intención de sanar, la sanación ha comenzado. A fin de estar en sintonía con tu propio proceso de sanación, las siguientes directrices son prácticas y puedes aplicarlas todos los días. Be easy with yourself. Blame and judgment never reach the goal because negative motivation is incompatible with positive results. Be self-reliant, No te exijas demasiado. La culpa y el prejuicio nunca llegan a la meta. Porque la motivación negativa es incompatible con resultados positivos. Confía en ti mismo, lo cual comienza con reivindicar tu propia vida. Demasiadas personas desperdician su poder permitiendo que otros las controlen, formen sus opiniones y refuercen su baja autoestima, así como al negarse a ser agradecidos consigo mismo. Estas cosas dejan de suceder cuando te das cuenta de que eres el único dueño de tu vida. Encarna aquello que admiras. En lugar de buscar con desesperación que alguien te ame a la perfección, amate tú. Sé ese amor. Tu esencia es el amor que estás buscando. Cuando encarnas lo que buscas, empiezas a encontrarlo por todas partes. Here's a simple exercise to try every morning as you're getting ready for your day. Imagine that you've made a new friend who is lovable, forgiving, and lighthearted. Feel the love and support of your new friend. Now, become that friend. Act toward yourself the way that friend would do. And avoid doing what such a friend wouldn't do. A continuación, un sencillo ejercicio que puedes intentar cada mañana mientras te preparas para tu día. Imagina que acabas de hacerte amigo de alguien digno de ser amado, que perdona y es alegre. Siente el amor y el apoyo de tu nuevo amigo. Ahora, conviértete en ese amigo. Compórtate contigo mismo como lo haría un amigo y evita hacer lo que ese amigo no haría. De esta manera activas más de una creencia positiva a la vez. Visualiza un cambio absoluto y procede a permitir que esa visión se desarrolle todos los días. Mientras nos preparamos para meditar juntos, consideremos por un momento nuestro pensamiento central. Yo activo mi visión de sanación todos los días. Yo activo mi visión de sanación todos los días. Now, let's prepare for our meditation. Make yourself comfortable and close your eyes. Begin to be aware of your breath and just breathe slowly and deeply. With each breath allow yourself to become more deeply relaxed. Ahora, vamos a prepararnos para nuestra meditación. Ponte cómodo o cómoda y cierra los ojos. Comienza a ser consciente de tu respiración y solo respira lenta y profundamente. Con cada respiración permítete relajarte cada vez más. Ahora, poco a poco, incorpora el mantra. Este mantra activa el equilibrio, la fortaleza y la sanación de la mente y el cuerpo. Repite en silencio. Om Ram Ramaya Om Ram Ramaya Om Ram Ramaya Con cada repetición siente tu cuerpo, mente y espíritu abiertos y recibe un poco más. Cada vez que te sientas distraído o distraída por tus pensamientos o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir mentalmente el mantra. Por favor, continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una suave campana. Om Ram Ramaya Om Ram Ramaya Om Ram 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 Ramaya Om Ram 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 Amén. 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 It's time to release the mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Es momento de liberar el mantra. Sigue sentado y relajado. Inhala y exhala lentamente. Cuando estés lista, listo, abre los ojos despacio. As you continue with your day, contemplate the centering thought. I activate my vision of healing every day. I activate my vision of healing every day. Al transcurrir tu día, ten en cuenta este pensamiento central. Yo activo mi visión de sanación todos los días. Yo activo mi visión de sanación todos los días. Namaste. Yo activo mi visión de sanación todos los días. Nada más. Las regals de sanación todos los días. Señor Holmes estén que tu visitas en el sector de sanación todos los días. Porr肘ana desde el sector de sanación todos los días. Como ensayamos a la cantidad de sanación. La Gracias por ver el video.